si hay una actriz que en realidad es maravillosa es espectacular y se disfruta verla en pantalla esta es acela robinson una actriz increíble que tiene una capacidad de transmitir emociones que pocas actrices tienen sus acciones tu cara te dice tanto con cada personaje que hace que es increíble y hay que aplaudirle porque hace unas interpretaciones maravillosas si hay una actriz en méxico que yo admiro y que me fascina verla en pantalla aunque la historia no me guste esa es acela robinson porque si como les digo a veces no me gusta la historia pero me gusta verla a ella porque una historia una telenovela puede ser muy aburrida puede ser muy mala pero las actuaciones son otra cosa y un actor o una actriz puede hacer un personaje increíble espectacular pero la historia que la rodea en la historia en la que está inmersa esa actriz y ese personaje como que no tiene sentido porque aunque esté muy bien hecho ese personaje la historia puede ser un tanto aburrida como me pasó con como tú no hay dos una historia que a mí me terminó aburriendo no me gustó pero ver a acela robinson era increíble creo que lo mejor que tenía como tú no hay dos era ver a acela robinson en pantalla porque es una interpretación siempre maravillosa no hay personaje que acela robinson no interprete de una manera increíble y con ella se cumple lo que dicen muchos actores o muchas actrices de que no hay personaje pequeño porque por poca participación que tenga acela robinson se luce siempre en pantalla como en el caso de la otra que ya era la mejor amiga de yadira carrillo en un personaje con poca participación pero sin duda siempre se lucía por eso en ella se cumple eso de que no hay personaje pequeño si eres muy buen actor o muy buena actriz vas a saber lucirte perfectamente con la cantidad de segundos que te den en pantalla por eso hoy les voy a hablar de las telenovelas que ha hecho esta maravillosa actriz y de los premios tv novelas a los que ha sido nominada y en los que ha ganado pero antes de comenzar a hablarles de acela les recuerdo irme a visitar a manudiaz.com en días con dos zetas donde les subo todas las semanas contenido de telenovelas este contenido que a todos los que estamos acá nos fascina si quieren seguir viendo contenido de telenovelas pues vayan a manudiaz.com que les dejo el link en la descripción y en el comentario destacado donde van a encontrar entre muchos otros artículos el que les subí esta semana de las contradicciones entre catalina de paz vega y catalina de maría rubio en 1986 personajes que en teoría deberían ser los mismos pero que no en esta adaptación fueron modificados y a mí me parece que lo hicieron muy bien porque no se buscaba copiar a la catalina de maría rubio sino crear otra catalina y lo hicieron muy muy bien pero si quieren conocer todas las contradicciones que existen entre la catalina 1 y la catalina 2 la catalina original y la catalina del remake vayan a este artículo que está en manudiaz.com días con dos zetas la primera participación de acela en telenovela fue en la última esperanza en el año 1993 en pobre niña rica en 1995 interpretó a ana luisa y en cañaveral de pasiones en el 93 se lució maravillosamente con dinora un personaje inmortal un personaje inolvidable de las telenovelas creo que si uno tiene que mencionar un personaje de acela sin duda el primero que se te viene a la mente es el de dinora porque es un personaje increíble en el 98 hace el personaje de elvira en la usurpadora esta enfermera que cuida a paola cuando finge estar paralítica y que tiene muchas escenas buenísimas interesantes de peleas de discusiones o de comentarios irónicos entre una y la otra y es buenísimo este personaje de acela acá con paola bracho en laberintos de pasión hizo otro personaje muy bueno llamado carmina en mi destino eres tú en el año 2000 hizo a isaura becker en el manantial en el 2001 hizo a francisca rivero de valdés que es otro personaje de acela robinson que a mí me encanta siempre que les hablo del manantial les recuerdo la escena cuando justo abusa de alfonsina y el personaje de acela carga entre sus brazos a la pobre chica la consuela llora y sufre con ella este personaje es increíble y esa escena en particular a mí me hizo llorar como un niño chiquito porque está espectacular y acela robinson como les dije transmite tantas emociones que es muy bueno disfrutarla en pantalla después cuando su personaje avanza y muere también es muy doloroso es muy trágico muy triste como se quita la vida porque ya no le encuentra sentido a su vida está muy bueno muy fuerte y aunque no salen toda la telenovela te terminas la telenovela y los personajes que te quedan en la memoria son el de acela robinson el de alejandro tomasi y el de daniela romo ellos tres son tres actores experimentados que juntos acá hicieron unas actuaciones maravillosas en el 2002 y su amigo de yo campo la mejor amiga de carlota en la otra en el 2003 interpretó a regina en bajo la misma piel en contra viento y marea en el 2005 interpretó a polonia que como les mencioné en otro vídeo esta historia se la llevó a polonia se la llevó a hacer la robinson porque era una actriz es una actriz tan increíble que le pusieron al lado a marlene favela que ahora es muy muy buena actriz pero en ese entonces está muy nueva estaba empezando y teniendo una actriz a un monstruo de la actuación como es acela robinson marlene se veía muy pequeña su actuación se veía muy chica comparado con una actriz maravillosa como lo es acela robinson a mí me gustó contra viento y marea pero por el personaje de polonia que era malvado y era increíble en el 2006 participó en mundo de fieras como dolores farías en sortilegio en el 2009 hizo a elena miranda en llena de amor hizo a fedra curiel que este personaje es el mismo que hizo hilda brahams en mi gorda bella en venezuela que leía gente muy tonta y hasta falta de respeto en redes sociales que hablaban de que hacer la novia llegado al mismo nivel que de hilda brahams que esto que el otro y es una tontería hilda brahams hizo un personaje maravilloso y acela robinson interpretó otro personaje sin buscar copiar emular o nada con respecto al personaje de hilda brahams ella hizo su personaje y lo creó perfectamente muy diferente al que hizo hilda pero increíble típico de sus personajes que son muy bien logrados son muy bien desarrollados y son de aplaudir en cachito del cielo esta es otra de las historias que yo les digo que a mí no me gusta que me aburren pero ver a cela robinson la salva y te mantiene entretenido en pantalla viéndola porque su actuación siempre es un gusto mirarla en yo no creo en los hombres en el 2014 hizo una villanaza que era imposible no odiarla pero a la vez amarla como actriz porque era increíble y esa fue josefa cabrera una mujer que maltrataba tanto a su hija que yo la detestaba y no entendía como la hija no reaccionaba pero era espectacular ver este personaje en vino el amor siguió con otra villana que fue el lilian palacios en el 2016 en esta historia de televisa en pura mar sin ley en el 2018 interpretó a paula ruiz en falsa identidad en el 2018 interpretó a ramona en el 2019 hizo a helica andrade que es otro de sus personajes que se convirtieron en mis favoritos es muy bueno esta relación de amor oculto que tenía por catalina que nunca se lo confesaba pero que catalina sabía que la amaba esa devoción ciega que tenía por catalina que la llevó a la cárcel y la llevó a su final es espectacular este personaje me habría encantado verla en una historia mucho más larga esa relación con catalina me habría encantado verla en una telenovela mucho más larga porque era genial mirarla simplemente que duró poco y yo quería más y más capítulos de esta relación de helica con catalina en médicos línea de vida en el 2019 interpretó a paula en como tú no hay dos en el 2020 como les mencioné al principio del vídeo esta historia no me gustó pero ella tenía sin duda un personaje muy bueno que era luz maría molina o luchita ella ha sido nominada en cinco ocasiones a los premios tv y novelas en el 97 como mejor actriz antagónica por cañaveral de pasiones en el 2003 como mejor actriz de reparto por la otra y en el 2011 como mejor actriz antagónica por llena de amor en el 2015 como mejor actriz antagónica por yo no creo en los hombres y en el 2017 nuevamente como mejor actriz antagónica por vino el amor y acá triunfó de estas nominaciones la única que ha ganado ha sido en el 2017 con vino el amor aunque todas sus actuaciones son de premios porque todas son perfectamente bien interpretadas y muy disfrutable además del gran talento que se la tiene ha tenido muy buenos directores que han sabido darnos personajes muy creíbles muy bien logrados que nos han hecho sentir lo que el personaje siente sufrir con ese personaje u odiar a ese personaje como pasó en yo no creo en los hombres que la detestaba profundamente con acela robinson no hay más que hacer que aplaudirle cada interpretación que hace y disfrutar de su trabajo porque es de esas actrices que hay pocas hay pocas actrices de la talla de acela robinson que nos den personajes tan buenos sin más me despido y los veo en otro vídeo y